Inducción embrionaria primaria. Entonces, en la clase pasada nos quedamos en algo importante, el método que vamos a utilizar para poder llevar a cabo la demostración de esa propiedad inductora que tiene, pues el área cordomesodermo, el inductor primario que está formado por precordal y notocorda. Entonces, decíamos que en el caso de ese inductor primario que corresponde a, déjame nada más desplazarlo un momentito, para verlo ampliamente. Entonces, vamos a observar cómo en el caso de esa, pues característicamente, este es inductor primario. Cuando nosotros hablamos de que vamos a cortar el labio dorsal del blastoporo, nos dirigimos a lo que es el labio dorsal y dorsal a ese surquito, pues encuentro lo que es esa porción que corresponde al inductor primario. Les mencionaba que en el caso, por ejemplo, de aves, de mamífero, a la estructura que nos permite que las áreas se puedan mover durante la gastrulación es la línea primitiva. Entonces, en ella también hay que localizar la línea primitiva y sabemos que la precordal y notocorda delimitando la porción cefálica de esa línea primitiva. Entonces, buscamos esa zona para poder, pues, cortar lo que es el inductor primario. Si nosotros lo cortamos, lo que estamos cortando es precordal y notocorda y precordal está inferior y notocorda está superior. ¿Por qué? Bueno, pues, porque quien entra primero es la precordal, sufre movimiento de involución y cuando involuciona va a entrar, como lo vemos, involuciona. Cuando termina de involucionar la precordal, sigue la notocorda. ¿Y a dónde va? Pues, ella se va a dirigir hacia la región cefálica. Hasta la región cefálica va a llegar la precordal. Por eso decíamos que la precordal organiza las estructuras cefálicas, porque esa precordal llega a través de los movimientos morfogenéticos hasta la región cefálica, mientras que la notocorda, que es la segunda área que empieza a involucionar, va atrás esa precordal, pero observamos que mientras la precordal va a quedar en la región cefálica, la notocorda va a quedar en toda la parte media dorsal. De acuerdo con ello, observemos, muy significativo. Cuando termina la gastulación, vamos a tener que esta precordal está totalmente dirigida hasta la región cefálica, que esa mesodermal ya ha penetrado para que me forme lo que serían los labios laterales, porque el mesodermo entra por este lado, entra por este, me formaría ahora el labio dorsal como en forma de herradura, porque estaría entrando la mesodermal. Y como es un cinturón, si entra del lado derecho y del lado izquierdo, ese se va a cortar. Y como se va cortando, llega un momento en que entra, y por eso me va a formar, va a entrar, y me va a formar el labio ventral. Entonces, ya tengo el porito, pues, circular. Ya se me formó labio dorsal, los dos laterales y el ventral. Entonces, de acuerdo con ello, observamos como consecuencia de los movimientos que lleva el inductor primario, permite que precordal y notocorda queden abajo de la ectodermal, y en ese momento llevan a cabo lo que es la inducción embrionaria primaria, y el ectodermo, que es el tejido competente, se transforma en neural. Entonces, cuando necesitemos probar ahorita esa propiedad inductora de cualquier tejido, incluso hasta de ese inductor, pero cortado de diferente forma, vamos a utilizar una gástula temprana. Si yo le hago el corte sagital a esta gástula temprana, tengo esta imagen, y decíamos que si yo quiero probar al inductor que corté de una gástula de anfibio, o el inductor que corté de una gástula temprana de ave, o de mamífero, de pez, del organismo que ustedes quieran, para probar cualquier tejido, lo vamos a poner ubicado en el blastocele, pero en este sitio, que es opuesto a donde está lo que es el labio dursal del blastoporo. ¿Por qué? Porque ahí la gástula huésped, ahí tiene a su propio inductor. Entonces, si nosotros estamos implantando otro acá, ¿qué va a ocurrir? Que cuando este lleva su movimiento, que es involución y el endodermo, invaginación, vamos a observar, está involucionando precordal, pero se está invaginando endodermo. Entonces, se están moviendo las áreas. Y si nosotros ubicamos aquí el tejido que queremos probar, los mismos movimientos morfogenéticos de esa gástula huésped van a desplazar a ese implante que pongamos. Y vendría de esta forma. Vería, vendría recorriendo todo esto hasta que llegue. Y aquí lo vemos, aquí va, pero va interactuando con ectodermo, con ese tejido competente. Entonces, cuando llega el mesodermo, que ya se acortó, entra y en ese momento todavía va a seguir creciendo este ectodermo. ¿Por qué? Porque el endodermo tiene que penetrar. Él va a penetrar y si en este momento lo veo externamente, veo un tapón vitelino grande. Sigue penetrando, después lo voy a ver mediano y después pequeño. Cuando terminan los movimientos morfogenéticos, tengo este aspecto. Ese implante que yo puse exactamente donde estaba el mesodermo, él ya ha venido recorriendo todo esto. Y hasta me lo dejo acá. Pero él la interacción ya la fue dando a todo lo largo, conforme fue recorriendo, que fue provocado ese movimiento por el propio inductor primario de esa gástula, que está efectuando los movimientos. Entonces, dependiendo de ello, puedo encontrar diferentes estructuras. Si yo lo veo externamente, aquí está penetrando el mesodermo y ya me formó el labio dorsal que ya estaba. Tengo los labios laterales formándose porque está entrando mesodermo. Pero como este cinturón se va cortando, llega un momento en que entra y me va a formar el labio ventral. Entonces, ya va a ser un circulito completo. Ese sería el blastoporo ya completito, a través del cual se llevó a cabo los movimientos morfogenéticos. Entonces, de acuerdo con ello, observamos que utilizamos los movimientos propios de la gástula donde estamos implantando. Entonces, de acuerdo con ello, si hacemos ese tipo de implantes, ustedes ya saben a qué corresponde. Lo que vamos a hacer, pues, es ponerlo aquí y esta gástula lleva a cabo sus movimientos y va a permitir que el implante que pongamos aquí, pues, vaya llevando a cabo su interacción con tejido competente, como lo vemos aquí. Y empieza a moverse, empieza a hacer su recorrido hasta que llega a la región caudal. Entonces, de acuerdo con ello, observemos que los propios movimientos de la gástula huésped van a permitir que los implantes que pongamos en el blastocele se muevan. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a observar muy significativo. Entonces, vamos a encontrarnos. Yo puedo poner todo este labio dorsal del blastoporo y lo voy a poner aquí. Si yo lo pongo aquí, pero este es un inductor primario, yo sé que tiene precordal y notocorda. Entonces, a este lo pongo en este sitio. Esta va a llevar a cabo sus movimientos morfogenéticos y ese inductor que implante, él va a empezar a hacer su recorrido. Entonces, lo lleva en todo su recorrido. Y me da como resultado, bueno, pues desarrollo acá una larvita y si yo implanteé este inductor primario, me daría otra larvita acá ventral. Entonces, me daría dos larvitas. Tendría neural acá y tendría neural aquí ventralmente. ¿Por qué? Porque este es un inductor que implanteé aquí en el blastocele y que como ha ido ocurriendo los movimientos morfogenéticos, ha permitido que ese inductor vaya interactuando con el ectodermo. Por eso, al finalizar, yo tendría esta neural, pero tendría otra neural acá abajo, producto de ese inductor que implanté. Yo sé de acuerdo con ello. Observemos. Entonces, resulta que ese inductor, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque conforme ha ido llevando a cabo lo que son los movimientos morfogenéticos, nos vamos a dar cuenta muy característicamente que si nos valemos esos movimientos propios, no importa. Si ponemos ahí el implante en el sitio ya acordado, vamos a observar que se lleva a cabo y normalmente el desarrollo. Entonces, no hay problema. Entonces, al finalizar me daría esa estructura porque nada más estamos contemplando el inductor primario de esta gástula que es huésped, pero si contemplo la otra, aquí abajo yo tendría nuevamente, aquí tendría neural porque me lo indujo ese implante que puse ahí. Entonces, de acuerdo con ello, observemos. Entonces, posteriormente vamos a ver los cambios que se van a efectuar conforme continúa el desarrollo y nos damos cuenta que el primer cambio que se va a experimentar durante el desarrollo, pues es la capa neural. Si yo la veo de acá arriba dorsalmente, observo que esa capa neural empieza a transformarse en una placa neural. ¿Por qué? Bueno, pues porque esa placa neural sufre un engrosamiento. En un principio se consideraba que era debido a que llevaba a cabo proliferación esa neural. Ahora se sabe que no, no hay proliferación. Lo que hay es un cambio de las células. De cúbicas pasan a cilíndricas. Entonces, a la larga se me forma un engrosamiento y característicamente nada más se presenta en la neural, nunca en este ectodermo epidermal. Nada más en el ectodermo neural. Entonces, de acuerdo con ello, si yo lo veo dorsalmente, veo que se me forma ese engrosamiento que es la placa neural, esta va a sufrir una invaginación longitudinal, haciendo que los bordes laterales se eleven y al elevarse se fusionan formándome el tubo neural. Entonces, eso ya va para organogénesis. Nosotros estamos analizando lo que pasa en gastulación, que son a través de los movimientos morfogenéticos, cómo el inductor se acerca al tejido competente. De acuerdo con ello, bueno, pues resulta interesante observar que conforme se van llevando a cabo los movimientos morfogenéticos mediados por este, que es la precordalina notocorda, vamos a observar cómo todas las áreas se van a empezar a mover muy coordinadamente y nos vamos a dar cuenta externamente. Por ejemplo, acá tenemos un tapón vitelino muy grandote, va desde aquí hasta acá, entonces es muy grande. Este es un mediano, ya va aquí, y este es un pequeñito, ya nada más me falta este. Cuando este termine de penetrar, desaparece esto que es el blastocele, porque ya tenemos una segunda cavidad que es el argéenter. Entonces, de acuerdo con ello, el inductor primario es un inductor muy importante, porque es el único que me organiza un embrión completito desde la región cefálica hasta la región caudal. ¿Por qué? Porque dijimos que él tiene información, la precordal para desarrollar estructuras cefálicas, mientras que la notocorda para desarrollar estructuras espinocaudales. Esa es la particularidad de ese inductor primario. De acuerdo con ello, vamos a observar cuáles son las características de este inductor primario. Entonces, vamos a observar cómo van a ser fundamentales. Les voy a dar solo cinco características seleccionaditas de todas las que tiene. Entonces, tiene muchísimas características, pero dentro de las que seleccioné, pues característicamente son las fundamentales. Entonces, no hay problema. Entonces, de acuerdo con ello, observemos cuáles son las características del inductor primario. Ahorita que acabes de dar las características del inductor primario, podemos ya plantear ejercicios con inductor primario. De acuerdo con ello, el contestar el resultado que se tiene de implantes de ese inductor primario, pues para contestarlas, debemos de considerar estas cinco características. Entonces, importante, porque debido a ello nos vamos a dar cuenta que resulta pues muy interesante en el sentido de cómo, considerando esas características, nos damos cuenta pues que podemos abordar todos los elementos para poder explicar el resultado de un ejercicio. Entonces, muy importante estas características. Entonces, la primer característica del inductor primario dice que debe haber un contacto entre el inductor primario y el tejido competente. ¿Y cómo se logra ese contacto? Pues por los movimientos morfogenéticos. Entonces, ahí se acercan. Característicamente, el planteamiento es contacto entre el inductor primario y el tejido competente, pero nos vamos a dar cuenta que no es, que haya un íntimo contacto entre ellos. Con tan solo si hay una cercanía, con eso es suficiente. No tienen que estar en íntimo contacto. Pero bueno, era una de las primeras propuestas como características de este inductor primario. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta que no es necesario ese íntimo contacto. Pero bueno, vamos a observar. Lo que nos interesa es ver si es cierto que debe de haber esa cercanía entre el tejido inductor y el tejido competente. Entonces, para ello se toma una gástula temprana de anfibio y se introduce en un medio hipertónico de cloruro de sodio. Y observamos algo muy importante. Resulta que cuando ese embrión se pone en ese medio, se llevan a cabo los movimientos morfogenéticos, pero en lugar de que haya los movimientos normales de que se introducen hacia el blastocele, hay una exogastulación. Entonces, resulta que todos los tejidos no entraron. Pero me queda lo que sería el ectodermo, que en lugar de que entrara, tenemos una vesícula ectodérmica y tenemos todo el tejido separado. Este es el ectodermo y esos son todos los tejidos. El endodermo. Tenemos incluso lo que sería la precordal, el mesodermo cefálico. Tenemos aquí lo que es la notocorda a todo lo largo. Incluso el mesodermo aquí está constituyendo ya lo que serían paquetitos de músculo. Pero no hay piel. Y no hay piel, ¿por qué? Porque fue una exogastulación. Entonces, de acuerdo con ello, observemos. Entonces, se dice que para que pueda llevarse a cabo la inducción embrionaria primaria necesita el acercamiento de tejido inductor y tejido competente. Y eso se logra con los movimientos morfogenéticos como lo acabamos de ver. Pero aquí resulta que se provocó esa exogastulación y tengo aquí todos los elementos. Entonces, vemos. Vamos a cortar un fragmentito de ectodermo, porque ese es un ectodermo que nunca se transformó en neural porque no está cerca ni precordal ni notocorda. Entonces, no fue posible. Pero bueno, vamos a ver si es cierto que si acercamos al tejido competente al inductor, se ejerce ese efecto inductor. Y bueno, se corta un fragmentito de esta vesícula ectodérmica y se pone cerca de la región cefálica, porque sabemos que ahí tenemos la precordal, que es un inductor de estructuras cefálicas. Luego se corta otro y se pone aquí en la parte media. Y luego otro fragmentito más de ectodermo y se pone aquí en la región caudal. Entonces, se acercó al inductor, se acercó el de la región cefálica, la precordal, en la parte media, la notocorda, y en la región caudal, a la parte caudal de la notocorda. Entonces, se pone en un medio, se espera y se observa que este ectodermo se transforma en neural. Entonces, con eso nos está demostrando que efectivamente, para que se pueda llevar a cabo la propiedad de inducir a un tejido competente, pues sí tiene que estar el inductor cerca de ese tejido competente. Y la muestra está que cuando nosotros tomamos fragmentito de ectodermo, que es el tejido competente y lo acercamos, este se transforma en neural, este se transforma en neural y este se transforma en neural. Entonces, sí, se está ratificando que efectivamente debe de estar cerca el tejido inductor y el tejido competente, para que el efecto se pueda llevar a cabo. Entonces, de acuerdo con ello, es fundamental la presencia de, pues, en primer lugar, de esa particularidad que debe de estar cerca tejido inductor y tejido competente, para que se pueda llevar a cabo la inducción embrionaria primaria. Entonces, demostradísimo, se requiere la cercanía. Entonces, es la característica número uno. Vamos con la característica número dos. Resulta que el inductor primario no tiene una información en toda su longitud, ajá, y no tiene la misma información y no la tiene porque hace un momento, y la clase pasada, yo les decía que la precordal desarrolla estructuras cefálicas, mientras que la notocorda desarrolla estructuras espinocaudales. Por lo tanto, efectivamente, no tiene una misma información a todo lo largo de ese inductor primario. Y, bueno, vamos a poder llevar a cabo lo que va a ser la demostración. Entonces, vamos a observar. Vamos a tomar una gástula temprana de anfibio. Bueno, vamos a cortar a lo que es el labio dorsal antes de que empiecen los movimientos morfogenéticos. Entonces, lo tendría por aquí. En este. En este momento, yo voy a cortar el labio dorsal del blastópero, pero no completo, sino una parte nada más. Entonces, corto esta parte. Esta es la única porción que vamos a cortar del labio dorsal. No todo el labio dorsal, sino la mitad del labio dorsal. Esta porción nada más está. Y vamos a observar qué es lo que va a ocurrir cuando esa porción la implantemos en una gástula temprana. Entonces, veamos. Me doy yo una pasadita. Este es el labio dorsal de una gástula tardía. ¿De acuerdo? Si es tardía es porque ya llega, ya se llevaron a cabo los movimientos morfogenéticos y en la región cefálica quedó la precordal. Mientras que en la región cefálica tenemos a la parte caudal de la notocorda. ¿De acuerdo? Aquí la tenemos. En la media tendríamos esto. En una media vamos a observar corto. ¿Y qué estoy cortando del labio dorsal del glastoporo? Pues la notocorda. En la temprana y no todo el labio dorsal, solo una porción cortaría nada más la precordal. Si yo digo todo el labio dorsal, pues ya sería todo. Pero ahorita no. Es una parte de ese. Entonces, estoy cortando nada más esta. Y eso es lo que vamos a implantar. Entonces, lo tomamos de una gástula temprana, que es esta. De una media voy a tener, pues, notocorda. De una tardía voy a tener la parte posterior de la notocorda. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, observemos. Entonces, aquí vamos a demostrar que la información que tiene ese inductor primario no es un informe, sino que tiene una información regionalizada. Y así observamos. Tengo una gástula temprana. Bueno, tengo dos gástulas tempranas. A una de ellas le vamos a cortar parcialmente el labio dorsal del blastoporo. Estaría cortando nada más la precordal. Entonces, esa porción se introduce en el blastocele de una gástula temprana, misma especie. Y vamos a observar cómo, característicamente, en el momento en que empiezan los movimientos gasulatorios, esta porcioncita que tenemos aquí va a empezar a interactuar con el ectodermo hasta que termina la gasulataria. Empieza la organogénesis y resulta que me da una larva con dos porciones cefálicas. Cefálicas. Dos cabecitas. Entonces, una larva completa, producto de este inductor que tiene aquí la propia gástula huésped, sería esta larva. Pero como yo le estoy poniendo este injerto aquí, en ese momento observo que esto que estoy implantando, pues nada más es parte del inductor primario que corresponde a la precordal. Y en ese momento observamos que cuando termina el desarrollo me da una larva con dos porciones cefálicas. Claro, ya habíamos mencionado que la precordal me desarrolla estructuras cefálicas, ¿de acuerdo? Pero aquí me está desarrollando toda una cabecita, una cabecita secundaria. Nada más. Ahora, vamos a observar. Tenemos una gástula temprana a la cual le vamos a implantar el labio dorsal de una gástula tardía. Dijimos que la gástula tardía en el labio dorsal tiene a qué parte del inductor. Si corto el labio dorsal de una gástula tardía, ¿qué estoy cortando del inductor? ¿La precordal? ¿La qué? ¿La precordal? No, a ver. Esta es una gástula tardía y voy a cortar el labio dorsal de una gástula tardía. Ya terminaron los movimientos morfogenéticos. Si yo corto este labio dorsal, ¿qué porción estoy cortando? Del inductor. ¿La notocorda? La notocorda y sería la porción más caudal de la notocorda, ¿de acuerdo? Porque ya es una gástula tardía. Pero si yo en este momento observo la precordal ya está totalmente en la región cefálica, esa ya no la puedo cortar. Pero sí puedo cortar el labio dorsal de una gástula tardía y me va a dar la porción más caudal de la notocorda. Bueno, pues esa porción cortaron, esta porción. Y cuando la implantan en el blastocele de la gástula temprana de anfibio, entonces es la gástula tardía, cortan el labio dorsal del blastoporo y estamos cortando a la porción más caudal de la notocorda. La introducen en el blastocele, lleva los movimientos morfogenéticos y me da una larva con dos porciones caudales, lo que me indica que el inductor no tiene una información a todo lo largo, sino que tiene una información regionalizada, ¿de acuerdo? La precordal tiene el desarrollo de estructuras cefálicas, mientras que la notocorda tiene desarrollo de estructuras espinocaudales. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, tiene una información regionalizada el inductor primario. Ajá. Sí. Y muy bien, pues se está demostrando. ¿De acuerdo? De acuerdo con ello, observemos. Vamos a ver ahora la tercera característica. Vamos a cortar el labio dorsal, pero es el labio dorsal que cortemos y que le vamos a implantar al blastocele de una gástula temprana. Observemos, corto el labio dorsal del blastoporo. Ajá. Y vamos a observar cómo. Ya no le voy a implantar la totalidad de ese labio dorsal de blastoporo de una gástula temprana, ¿de acuerdo? Vamos a observar. Este es el labio dorsal de la gástula temprana. Lo voy a dividir sagitalmente. La porción derecha la voy a implantar aquí en el blastocele de una gástula temprana. Ajá. Una mitad nada más. No todo. Ajá. Una mitad. Y observo que cuando la implanto, vemos algo muy característico. Y es que empiezan los movimientos morfogenéticos de esta gástula huésped. Y como resultado, ese implante viene migrando hasta llegar a la región caudal. Pero ya fue interactuando con lo que es el tejido competente, que es el ectodermo. Y resulta que dejamos que termine el desarrollo y me da dos larvas unidas ventralmente. Ajá. ¿Por qué? Porque tiene capacidad regulativa. No es necesario que implantemos la totalidad del inductor primario, ya que si le hago el corte sagital, tengo una porción del lado derecho y una porción del lado izquierdo. Puedo implantar cualquier porción en el blastoceles de una gástula temprana y vamos a observar cómo resulta súper interesante en el sentido de cómo se va a llevar a cabo ese tipo de desarrollo, de esas estructuras. Entonces, sí es importante. Aquí no tomé totalmente el labio dorsal del blastoporo. Lo corto, pero sagitalmente, y nada más tomo una de las porciones. Ajá. Y ella, por su capacidad regulativa, me va a inducir el desarrollo armónico de una segunda larva. Por eso es que tenemos ese resultado de dos larvas unidas ventralmente, a pesar de que hayamos tomado solo parte del inductor primario, una porción del lado derecho. Ajá. La otra porción, ahí se queda. Y si es eso, pues esta gástula va a continuar su desarrollo y me va a dar un desarrollo normalito. Ajá. ¿Por qué? Porque se quedó con la mitad del inductor primario, pero debido a que tiene capacidad regulativa, pues se pueden llevar a cabo los movimientos. Entonces, de acuerdo con ello, observemos muy significativamente. Ajá. Vamos a ver cómo cuando uno implanta este tipo de material, pues muy significativamente estamos ante un inductor con unas características muy particulares que no las encontramos en ningún otro tejido. Es muy particular la inducción de estos organismos. Entonces, observemos. Vamos a continuar. Voy con la cuarta característica y es sobre la especificidad del inductor primario. Ajá. Resulta que puedo tomar, por ejemplo, anfibio es una gástula que me permite estar llevando a cabo trasplantes en el blastocele, como lo hemos estado haciendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque es muy grande la gástula. Es macroscópica. Entonces, nos permite trabajar con ese material. Entonces, no hay problema. Pero vamos a observar, a demostrar que hay especificidad en el inductor primario. Y para ello, bueno, pues estamos usando una gástula temprana de anfibio, a la cual estamos implantando en el blastocele el tejido que nosotros estamos, o que queremos demostrar, que induce. Ajá. Entonces, para esto, no voy a utilizar, como he venido haciendo, de una gástula de anfibio, corto el labio dorsal y se lo implanto a otra. Ahora no. Vamos, lo que queremos demostrar es si tiene especificidad del inductor primario. Entonces, para ello se va a cortar el labio dorsal de una gástula temprana de ave. Ajá. Esa gástula temprana localizo primero el labio dorsal. ¿Cómo? Pues primero localizo la línea primitiva y sé que en la parte anterior de la línea primitiva, ahí está precordal delimitándomela cefálicamente. Entonces, ahí es donde puedo hacer el corte. Y voy a cortar al inductor primario que va a estar formado por precordal y notocordal. Entonces, ya que lo corté, ahora lo implanto en el blastocele de la gástula de anfibio. Ajá. Y dejo que continúe el desarrollo. Se llevan a cabo los movimientos morbo-genéticos, se lleva a cabo la organogénesis y me va a dar dos larvas unidas ventralmente. ¿Qué quiere decir? Ajá. Dos larvas unidas ventralmente. ¿Qué quiere decir? Inductor primario de ave se corta y se introduce en el blastocele de una gástula de anfibio. Y esa gástula continuó con sus movimientos morbo-genéticos, órganogénesis y me da dos larvitas de anfibio unidas ventralmente. ¿Qué quiere decir? No importa el tipo de inductor primario. Que no importa el inductor que estemos tomando de cualquier... Lo estoy tomando yo de otra clase de vertebrado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues que no importa. Va a inducir lo que me indica que ese factor que emite el inductor primario no tiene especificidad que me puede inducir esa segunda larva. ¿Por qué me induce una segunda larva de anfibio? Pues porque la estamos implantando en el blastocele de esa gástula temprana. ¿De dónde ese fragmentito va a tomar para desarrollarme otro tipo de tejido? Pues me tiene que desarrollar lo que es una segunda larva a partir de ese tejido de la gástula donde la estamos implantando. Pero en este caso se demuestra y podemos utilizar lo que sería el inductor primario de mamífero, mamífero, de pez, y ponerlo en el blastocele de la gástula temprana de anfibio. Y siempre me va a dar dos larvas unidas ventralmente. Lo que me indica que no tiene especificidad, que el inductor no tiene especificidad, me va a inducir la segunda larva. Pero el tejido, ya sea de mamífero, de pez o de ave, de ese inductor primario que estamos implantando en el blastocele, él va a inducir, pero el tejido no se integra al tejido del huésped, no se integra al tejido de esa gástula donde lo estamos implantando. Entonces se dice, el inductor no tiene especificidad. Induce, pero no se integra. No se puede integrar. Inmunológicamente no puede. ¿De acuerdo? Entonces vemos que no, que sí induce, pero él nunca se integra al tejido del huésped. Él se degrada. Pero ya indujo, ya tenemos esa característica. Bueno, cada que nosotros utilicemos un inductor perteneciente a otra especie o clase, y que es el inductor primario, para no estar diciéndole, y vamos a cortar el labio dorsal de una gástula temprana de ave, y lo vamos a implantar en el blastocele, una gástula temprana de anfibio. En lugar de decir todo eso, yo puedo decir, vamos a utilizar el genoinductor de ave, y con eso ya saben ustedes que estoy utilizando al inductor primario de ave. Pero ya no lo estoy diciendo, ya nada más digo, utilizo el genoinductor de ave y lo implanto en el blastocele de la gástula temprana de anfibio. Y es exactamente lo mismo. Entonces, un genoinductor es el inductor normal de las diferentes especies o diferentes clases de vertebrados. Entonces, de acuerdo con ello, en lugar de estar diciéndoles, ay, y de una gástula de esto, ya nada más con que yo diga genoinductor, yo sé que es el inductor que corresponde a precordal y notocordal, pero perteneciente a otra clase o especie. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿No hay ninguna duda? Bueno, creo que el silencio dice que no. Bueno, vamos a continuar y voy con la quinta característica. Entonces, para ello, pues tenemos que considerar, ya dije, las cinco características. ¿De acuerdo? Va la quinta. Veamos y con esto es con lo que yo les decía desde el principio, la característica número uno, que tiene que estar cerca el tejido inductor y el tejido competente. Eso me decía la característica número uno. Yo les decía, pues no, que estén unidos, que estén ahí uno inmediatamente del otro. Puede haber cercanía, pero no en íntimo contacto. Y es por lo siguiente. Resulta que van a utilizar un medio de cultivo muy particular, es especial. A este se le conoce como solución Holfretter y se caracteriza porque el medio no tiene ni proteínas ni ningún tipo de aminoácidos. Entonces, es muy característico este medio. Resulta que en este medio lo que vamos a hacer es tomar el labio dorsal de una gástula temprana de anfibio. Lo corto y aquí lo introduzco en ese medio. Si es el inductor primario, ¿cómo está formado el inductor primario? ¿Cómo dijimos que estaba formado? ¿Recordar y no te acuerdas? De acuerdo. Muy bien. Entonces, a ese inductor primario lo dejamos en ese medio especial. Lo dejamos por espacio de 10 horas. Transcurrido el tiempo, vamos a sacar ese inductor primario. Y solo me queda el medio en el cual permaneció durante 10 horas ese inductor primario. Bueno, a ese medio se le conoce como medio condicionado porque en él estuvo durante 10 horas el inductor primario. Bueno. Entonces, a ese medio condicionado le vamos a adicionar un fragmentito de ectodermo, que es el tejido competente. Y ya esperamos por espacio de 20 horas. Y ya observamos que el ectodermo en ese medio condicionado se transforma en neural. Pero ya no está presente el inductor primario, que es el que me transforma el ectodermo en neural. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que ese inductor primario difundió un factor hacia este medio. A pesar de que se saque el inductor primario, el factor ya difundió y ya lo tenemos en ese medio condicionado. Y si le ponemos el ectodermo, vemos que efectivamente en ese medio ya tenemos ese factor que difundió. Y ese factor va a ser sumamente importante porque nos vamos a encontrar con una característica fundamental. Y es el hecho de que, a pesar de que ya no está el tejido del inductor primario, se lleva a cabo la inducción embrionaria primaria. Entonces, quiere decir que el inductor primario ejerce su efecto a través de un factor que difunde, ¿de acuerdo? Y que llega al tejido competente. Por eso les decía, no tiene que estar en íntimo contacto. Que esté cerca porque el inductor emite un factor que difunde, que tiene la capacidad de difundir y llega al tejido competente. Cuando se tuvo este resultado, se dice, y no será el medio tan particular. Para corroborarlo, ponen el medio Hall-Fretter, que nunca estuvo presente ahí el inductor primario, y lo dejan por espacio, le ponen ahí el ectodermo, y lo dejan por espacio de las 20 horas. Y se observa que no, que el medio no es el responsable de esa inducción, porque vemos que el ectodermo permanece sin cambio ninguno. Por lo tanto, se corrobora que el medio, esa solución Hall-Fretter no tiene nada que ver. Que es el factor que difundió del inductor primario y que lo encontramos ahí en ese medio, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, ahora ya sabemos. El inductor ejerce su efecto a través de un factor que tiene la capacidad de difundir y llega al tejido competente para inducirlo y transformarlo en neural, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, obtenemos las cinco características. Entonces, en especificidad vimos que no había especificidad, por lo tanto, ahí tenemos que ese genoinductor perteneciente es inductor perteneciente a diferentes clases, diferentes especies, pues es un genoinductor que no tiene especificidad. Pero, ¿quién no tiene especificidad? Pues el factor que induce. El factor no tiene especificidad. El tejido, por eso él libera y él se degrada, porque él no se integra al tejido del huésped. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, bueno, ya tenemos las cinco características. ¿Viene una pregunta más? Ahora vamos a observar, ya tenemos después de esas cinco características, vemos que tiene la capacidad de difundir y si difunde, bueno, pues está aquí en el medio, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente paso era, ¿y de qué naturaleza es ese factor inductor que tiene la capacidad de difundir? Entonces, para llevar a cabo ese, pues esa demostración, para ver la naturaleza química de ese factor inductor, ellos empiezan a considerar, pues, quién, cómo podemos obtener en grandes cantidades a ese inductor primario. Entonces, ellos empiezan a ver, pues, se corta microscópicamente el tejidito que corresponde al labio dorsal y el blastoporo. Entonces, son dos áreas, pero muy pequeñas. Entonces, se dice, ¿de dónde vamos a tener materia? En ese momento, pues, no se contaba tecnológicamente con los avances de ahora. Y, pues, era importante observar cómo no había la posibilidad de, con mínimas cantidades de ese factor, poder demostrar la naturaleza química. Entonces, de acuerdo con ello, pensaron en algo más. ¿Cómo lo podrían hacer? Y entonces, ¿lo quisieron? Y, bueno, gracias a ello, pues, tenemos otros conocimientos más sobre la capacidad inductora. Entonces, vamos a observar cómo lo que empezaron a ver era, a ver, si de un embrión, de los tejidos de un embrión, algunos otros tejidos, si no nada más precordal y notocordal, tienen la capacidad de inducir, sino también otros. Pero, ¿cuáles otros? Y ellos dicen, bueno, que tiene que ser uno que nos proporcione cantidades importantísimas. Y para ello, lo que empiezan a hacer es, dice, bueno, veamos un embrión. Y del embrión, cuando hacen disección del embrión, un órgano voluminoso que observan es el hígado. Entonces, dicen, ah, el hígado. Hígado es un órgano muy voluminoso durante el desarrollo embrionario. Entonces, ese nos puede servir porque tendríamos material suficiente para poder llevar a cabo la demostración de la naturaleza química. Pero hay que demostrar que tiene esa propiedad. Entonces, lo primero que hacen es cortar un lóbulo de hígado y cortar un fragmentito de ese lóbulo de hígado. Y en ese momento, cuando lo cortan, dicen, no, pero pues este, pues se va a degradar este hígado. Hay que fijarlo. Entonces, dice, lo sumergen en alcohol. Pues el alcohol sabemos que no es un fijador. Incluso, pues ahí está matando las células, ¿verdad? Pero bueno, pues ya no se degrada. Entonces, dicen, bueno, lo pusieron en alcohol por unas horas. Entonces, luego lo sacan, lo lavan muy bien y luego lo introducen en el blastocele de una gástula temparana de anfibio. Porque ya vimos que no tiene especificidad. Entonces, no importa si es de anfibio. Entonces, lo introducen ahí el fragmentito de hígado. Y porque trabajaron con cobayo. Entonces, no es, es de un mamífero, no de un anfibio. Entonces, se observa como cuando implantan ahí el fragmentito de hígado después de sacarlo de alcohol y lavarlo bien. Entonces, lo introducen y sorprendente resulta que induce. Pero a lo que induce son algunas estructuras de la región cefálica. Algunas, no todas. Como las induce el inductor primario, como es la precordal. No todas. Sino que nada más induce, pues, el cerebro anterior. Están las vesículas ópticas, desarrolla los ojos. Las vesículas ópticas, desarrolla los ojos. Desarrolla la nariz, las cositas. Hasta ahí. Entonces, queda con una mitad, una pequeña parte de la región cefálica. No una cabeza completa, como lo hace la precordal. Sino que aquí nada más una parte, pequeña porción de la región cefálica. Entonces, por eso se dice que en el caso de este tejido, que normalmente no tiene la capacidad de inducir. Pero que experimentalmente, si ese tejido se sumerge en alcohol, después se matan las células. Luego se implanta. En ese momento, pues, puede inducir. Pero no induce lo normal, sino algunas estructuras. Y como nada más son esas estructuras las que induce, se dice que induce estructuras arquencefálicas, cerebro anterior, vesículas ópticas y lo que serían las fositas nasales. Nada más. No ninguna otra estructura. Entonces, son estructuras arquencefálicas. Una parte de la región cefálica nada más. Entonces, dicen, bueno, ¿qué otro tejido podemos probar? Y empiezan a ver, pues, que otro les da una cantidad de material importante para poder llevar diferentes estudios. Y dicen, bueno, pues, pues riñón. El riñón también es voluminoso. Y además son dos. Entonces, cortan también un fragmentito de riñón. Y en ese momento, pues, lo hacen lo mismo. Lo sumerguen en alcohol unas horas, lo sacan, lo lavan muy bien y ahora lo ponen en lo que es el blastocele de la gástula temprana de anfibio. Y se observa que este induce estructuras, por ejemplo, las vesículas de los oídos, las vesículas ópticas. Está desarrollando parte de la porción posterior de la región cefálica que no me desarrolló hígado. Entonces, este empieza a desarrollar área, este empieza a desarrollar parte de médula, algunos miotomos, nada más. Y entonces, dicen, este desarrolla estructuras de uteroencefálicas. Y luego dice, bueno, pues, otro. Hay que ver otro porque hasta ahorita apenas llevamos la región cefálica pasadita. Y luego dice, bueno, otro. Y ven, pues, médula ósea. Entonces, médula ósea también la tratan con alcohol, la lavan y luego la introducen. Y él desarrolla estructuras caudales. Entonces, bueno, se observa que estos tejidos que normalmente no son inductores, pero que ahorita por estarlos tratando, estales dando ese tratamiento, pues tienen, nos indican que tienen algo de inducción, pero que no es la inducción normal característica del inductor primario. Pero bueno, inducen algunas regiones. A estos tejidos, con esa capacidad de inducir, se le conoce como inductores heterogéneos. Esos solo se pusieron de manifiesto como consecuencia de la, pues, de tratar de tener un material para ver la naturaleza química de ese factor que difunde. Entonces, con ello ya sabemos hasta de inductores heterogéneos. Considerando esos inductores heterogéneos, que ya tenemos tres, hígado en la región más cefálica, luego tenemos riñón en estructuras más de la parte media, y luego tenemos la médula ósea que me desarrolla estructuras caudales. Entonces, resulta que ahora con esos tres inductores heterogéneos, si yo los uso y los implanto en un blastocele de una gástula temprana de anfibio, ahí los voy a implantar, ajá, y voy a esperar que me daría como resultado. Si es eso, ¿cómo los implanto? ¿Cómo los pongo aquí? ¿Cómo los acomodo aquí? Considerando los movimientos morfogenéticos que se van a llevar a cabo. Ajá. Y yo sé que si uso los tres inductores heterogéneos, puedo obtener una gástula completita. Una nueva, un nuevo embrión completo, porque estoy poniendo tres inductores heterogéneos y cada uno de ellos me lleva a cabo la inducción de una parte. Si yo pongo a todos, resulta que entre todos me van a inducir una segunda larva, ¿de acuerdo? Porque yo sé que uno la región cefálica, otro la parte media y otro la región caudal. Entonces, tengo todos los elementos, pero los tengo que unir. Ajá. ¿Cómo los ubico aquí en el blastocele para que al final que terminan los movimientos morfogenéticos me desarrolle una segunda larva? No los pongo, puedo poner mezclados. ¿Cómo los pongo? ¿Cómo los organizo? Considerando los movimientos morfogenéticos. ¿Cómo los acomodan? ¿Cómo los acomodan? ¿Cómo los acomodo? Adrián Cristian ¿Cómo los acomodo? Déjame ver quién más participa normalmente Diego ¿Podría primero poner el primer fragmento del hígado después del riñón y después de la médula ósea? A ver ¿Aquí pongo hígado? ¿En esta parte? Este Sí Hígado Luego riñón y luego médula ósea Sí Considerando los movimientos morfogenéticos ¿Hígado vendría aquí? ¿Riñón acá? ¿Y médula ósea acá? Sí Ajá A ver Este Esta va para la región cefálica Aquí va a quedar Esta precordal va a la región cefálica Y yo estoy poniendo hígado acá Y luego estoy poniendo riñón y luego médula Y esto va a llegar a la región cefálica A la región caudal La región cefálica llega precordal Pero yo aquí como ahorita que me ahorita que me acaba de decir el orden Entonces hígado vendría para acá a la región caudal Ajá Sí 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 De acuerdo Sería al revés Ajá Claro Ajá Entonces pongo en primer lugar a A la médula ósea Médula ósea Claro Luego riñón y luego hígado ¿Por qué? Porque médula ósea va para acá A llegarme a la región caudal Y luego vendría el riñón Y luego vendría el hígado Y me quedaría en posición cefálica En ese sentido ¿De acuerdo? Y me daría dos larvas unidas Ventralmente Pero la larvita siempre La región cefálica Está en el mismo lado Nunca en opuestos Ahorita vamos a ver por qué ¿Por qué no me puede dar opuestas Las cabecitas? Siempre me va a dar En el mismo sentido Pero en eso Cuando yo estoy trabajando Con inductores heterogéneos Sí debo de considerar Los movimientos morfogenéticos Lo debo de considerar Porque ellos me van a mover Esos implantes que ponga ahí Y de acuerdo con ello Pues me los van a ubicar Porque yo así lo arreglé Entonces de esa forma va a ir Entonces para no alterar El desarrollo embrionario Yo tengo que tener en cuenta Esas particularidades Entonces efectivamente Primero tengo que poner Médula ósea Después riñón Y al final hígado Porque de esa forma Yo voy a tener En esa posición Pues los inductores Para que me den Las estructuras características Hígado En esta parte Me va a dar Estructuras cefálicas Pero si está En la parte caudal No me va a dar Estructuras caudales Porque ella me desarrolla Estructuras cefálicas Entonces de acuerdo con ello Sí tenemos que tener en cuenta Todos esos aspectos Para pues no provocar Alguna alteración En el desarrollo embrionario Entonces de acuerdo con esto Observemos Inductores Heterogéneos De acuerdo Ya sabemos Todas esas características Ahora si veamos Entonces Los genoinductores Dijimos que eran Los inductores Normalitos Pero correspondientes A diferente especie O clase Ajá Y bueno Vimos los inductores Heterogéneos Porque se trabajó Con cobayo Entonces pues siempre Se estuvo trabajando Con mamífero Entonces de acuerdo con ello Pues tenemos hígado Que desarrolla Estructuras cefálicas Ajá Y vamos a observar Algo muy importante Y bueno Y la médula ósea Que desarrolla Estructuras caudales Pero vamos a observar Algo importante El hígado me representaba Un órgano Muy voluminoso Tenía suficiente material Para llevar a cabo Pues todos Los estudios Y poder demostrar La naturaleza química De ese factor inductor Que difunde Ajá Entonces para ello Pues se utilizó hígado Ajá Entonces empieza El hígado Pues se obtiene El hígado completo Todos los lóbulos Para tener suficiente material Y luego lo que hacen Es que lo maceran Lo centrifugan Ajá Y empiezan a obtener Un Un material Ah aquí está La médula ósea Hígado Aquí está riñón Es que se hace un experimento En el cual Si el riñón No se pone Y resulta que Como que regula Y no es necesario Poner el intermedio Ya Ya nada más Quedaría médula ósea Y riñón Y me daría Una segunda alarma Pero Observemos Resulta que del sobrenadante Que obtienen De 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 ese macerado Y luego centrifugación En el caso del hígado Vamos a observar Que ellos Lo empiezan a probar Entonces ¿Cómo le hacen? Pues empapan Un fragmentito De hogar De De Agar Y ese Lo empapan De la sustancia Que obtengan Por ejemplo De hígado De ese macerado Y de esa centrifugación Lo empapan Y ven que se induce Entonces Dicen Ah bueno Entonces Y aquí está el inductor Entonces Lo primero que hacen Bueno pues Analizan Qué es Y resulta Que obtienen Que de ese De ese hígado Obtienen una Ribonucleoproteína Y esa la prueban Y esa es la que induce Ajá Entonces dice Ah bueno Si esta es La que induce Vamos a ver Cuál es Porque es ahí Tengo un complejo Es una Ribonucleoproteína Entonces es un complejo Entonces la primera es Y vamos a probar Si es cierto Que esa ribonucleoproteína Tiene la propiedad De inducir Para ello Utilizan Tejido competente Que es el ectodermo Y ponen En un medio Ponen Un fragmentito De ectodermo Ponen La Ribonucleoproteína Y se observa Que va a llevar A cabo La inducción Al 100% De ese ectodermo El ectodermo Se transforma En neural Lo que me indica Que esta ribonucleoproteína Es la que está Induciendo A ese tejido Competente ¿De acuerdo? Pero luego Y para tratar De establecer La naturaleza Química De esas De quién Es la que realmente Induce Entonces Ponen El primero Entonces vamos A eliminar Uno de los De las porciones De ese complejo Entonces ahora Ponen Fragmento De ectodermo Ponen La ribonucleoproteína Porque sabemos Que es el inductor Y Le adicionan Una enzima Que es la Tripsina Y se observa Que cuando está Ectodermo Ribonucleoproteína Y tripsina Vemos que a los 30 minutos El Ya no se induce Al 100% Sino que va Perdiendo Esa capacidad De inducir Luego A los 60 minutos Se reduce A más La cantidad De ectodermo Sin inducir Pues se me va Incrementando A los 120 minutos Se observa Que ya tiene Una mínima Inducción Y que ya Casi el 100% Del ectodermo No se indujo Hacia neural Ajá ¿Qué quiere decir Este resultado? ¿Qué quiere decir? Que la tripsina Inhibe El ribonucleoproteína No La ribonucleoproteína Está ahí Pero ¿Qué está haciendo La tripsina? ¿Qué está haciendo La tripsina? ¿Qué hace La enzima La enzima Tripsina? ¿Qué rompe De este Complejo? ¿Las proteínas? Ajá De acuerdo Entonces Estamos destruyendo La fracción Proteica Y que estamos Viendo Que conforme Incremente El tiempo De exposición A la tripsina Esa ribonucleoproteína Va perdiendo La capacidad De inducir Por lo tanto ¿Quién es? ¿De qué naturaleza Es el factor Inductor? ¿De qué naturaleza Es el factor Inductor? ¿Proteico? Verdad Corroboremoslo Ahora tenemos Otro experimento Y con esto Lo corroboramos Ya Entonces Volvemos A poner En un medio De cultivo Ponemos Un fragmento De ectodermo Que es El tejido Competente Y le vamos A adicionar La ribonucleoproteína Porque sabemos Que es el inductor Pero ahora Le vamos a adicionar Lo que es Ribonucleasa Ahora usamos Otra enzima No una tripsina Ahora Ribonucleasa Y yo observamos Que cuando ponemos Ectodermo Más En la En la ribonucleoproteína Con solitos Me da el 100% De inducción Ahora ponemos Ectodermo Como tejido Competente Le adicionamos La ribonucleoproteína Y le adicionamos A ese medio Ribonucleasa Y me da El 100% De inducción Con este Y este Sacamos De que naturaleza Es el factor inductor De que naturaleza es Esta tripsina Me rompe Enlaces peptídicos Ajá Por eso me destruye La proteína Mientras que La ribonucleasa Me va a romper El ácido Ribonucleico Aquí estoy Destruyendo El ácido Ribonucleico Acá las proteínas De que naturaleza Es el factor Inductor Aquí no destruí Proteínas Destruí el ácido Con esta enzima Y me dio El 100% Acá destruí Las proteínas No el ácido De que naturaleza Es Proteica Proteica Claro Por eso la compañera Ya había dicho Le digo Corroboremoslo Con esto A partir de este momento Sabemos que hay Es una proteína La El factor Inductor Ajá Entonces de acuerdo Con ello Observemos Después de esto Vamos a ver Ya que tenemos Que el hígado Tiene Esa ribonucleoproteína Y sabemos que la fracción Proteica Es la Que lleva a cabo La inducción Vamos a observar Lo siguiente Resulta Que cuando A hígado El fragmentito De hígado Se le somete Alcohol Ajá Lo que hacíamos Era someterlo Alcohol Unas horas Lavarlo E implantarlo Pero ahora Le hacen Un Le adicionan Un evento Más Entonces Hígado El fragmentito De hígado Lo someten A vapor Para alcohol Para que no Se les deteriore El tejido Y después De unas horas Lo ponen En vapor De agua Ajá Vapor de agua Puede ser Durante 20 segundos 30 o 60 30 o 60 Se obtiene Exactamente El mismo Resultado Entonces Yo puedo Usar 20 Puedo usar 30 O 60 Entonces Va a ser Exactamente Lo mismo Resulta Que cuando Está Ese fragmentito De hígado Lo someto Al alcohol Luego A vapor Y luego Lo implanto Me va a dar Estructuras Arquencefálicas ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué quiere decir? Que esa proteína Que está ahí En el hígado No se me Desnaturaliza Con este vapor ¿De acuerdo? Por eso Se dice Que es una Proteína Termoestable Ajá Y como Ese hígado Que tiene Esa proteína Que me induce Estructuras Lo más Cefálica Pues se dice Que es una Proteína Neuralizante Porque me Desarrolla Las estructuras Nerviosas De la región Cefálica Entonces Se dice La proteína Neuralizante Estemoestable Porque no Se desnaturalizó Ahora voy a tomar Médula ósea Médula ósea Me desarrolla Estructuras Caudales ¿De acuerdo? Normalmente Bueno Vamos a observar Lo ponemos Con alcohol Luego de alcohol Le damos el tratamiento Con vapor De agua Y ya Observamos Algo Muy importante Resulta Que ahora Este vapor Lo voy a poner En 20 30 segundos Y ya Observamos Que ya no induce Nada ¿Qué quiere decir? Que la proteína Que me induce Esas estructuras Caudales Caudales Es Termolábil Ajá A esa proteína Se le conoce Como mesodermalizante Y es Termolábil Mientras que Las que me desarrollan Estructuras Cefálicas Es una proteína Neuralizante Que es Termoestable ¿De acuerdo? ¿Todo listo? ¿Ya no hay duda Aquí? ¿De acuerdo? ¿O tienen alguna duda? Todo bien Gracias Todo bien Todo bien Profesora Qué bueno Eso me da mucho gusto Vamos a ver Ahora sí Cuando termina La gastulación Me queda una gastulación Formada por Tres hojas Blastodérmicas Las tres hojas Blastodérmicas No las veo Porque aquí vendría Mesodermo Pero sí la veo Aquí en la parte Ventral ¿De acuerdo? Entonces de acuerdo Con ello Voy a observar Lo siguiente Entonces Precordal Se dirigió Hasta la región Cefálica Ajá Y pero Lo característico De esta región De esta precordal Es que ella me induce Armónicamente Toda la región Cefálica Toda Ajá No como el inductor Heterogéneo Que nada más Una partecita No Esta me la Me la Va a inducir Completa Ajá Y decíamos Que esta precordal Me desarrolla Estructuras cefálicas Mientras que la notocorda Me desarrolla Estructuras Espino Caudales Ajá ¿Qué quiere decir? Que el inductor primario Tiene dos proteínas Ahora Ya sabemos Que el factor inductor Tiene una naturaleza química Que es Proteína Ajá Entonces Esta precordal Tiene una proteína Para desarrollarme Estructuras Cefálicas Mientras que la notocorda Tiene otra proteína Para desarrollarme Estructuras Caudales Ajá Entonces Las proteínas Que tienen Vamos a observar Como no están Uniformemente Distribuidas Ajá Sino que vemos Sino que vemos Que están En forma De gradiente La proteína Neuralizante Es más Está más Concentrada En la región Cefálica Y disminuye La región Caudal Por eso Eso se va a manifestar Cuando analicemos Qué es lo que pasa Con la neural Que es una de las primeras Áreas morfogenéticas Que va a empezar A llevar a cabo El desarrollo De un órgano ¿Cuál? Pues sistema nervioso Ajá Entonces vamos a observar Cómo esta Pues primero Va a sufrir Engrosamiento Se transforma En una placa neural Luego de la placa neural Vamos a observar Cómo se lleva A cabo La tubulación Y luego se forma El tubo Y luego me forma Ese tubo De ser recto Desde la región Cefálica A la región Caudal En la región Cefálica Empieza a formar Una serie De dilataciones Que corresponden A las vesículas Encefálicas Ajá Pero no me las Desarrolla En otra región Me las desarrolla Nada más aquí ¿Por qué? Porque ahí tengo Más concentrada Esa proteína Neuralizante Ajá Mientras que Observamos Que el cerebro Está en la región Cefálica Y a todo lo largo Que tenemos Pues la médula espinal Incluso la médula espinal Está protegida Por las vértebras Entonces la médula espinal Ya no tiene dilataciones Ajá Entonces vamos a observar ¿Para qué se debe? Bueno, pues porque La concentración De ese factor Está Esa proteína Neuralizante Está más concentrada En la región Cefálica Y disminuye Hacia la región Caudal Ahora veamos En la región En la región caudal Que tenemos Tenemos más concentrada La proteína Mesodermalizante Y por eso es que En la región caudal Se desarrollan Órganos de naturaleza Mesodérmica Como sería el tipo De El sistema urinario Y el sistema Genital Es de puro Mesodermo ¿Y dónde están Ubicados? Pues en la región caudal Ajá Entonces vamos a observar Que cuando Se lleva a cabo La gasturulación Producto de esos movimientos También me establece Estos dos gradientotes Que es El gradiente Mesodermalizante Y Neuralizante Y están en equilibrio Ajá Por eso hace un momentito Yo les decía Y cómo ubico A hígado Riñón Y médula ósea Porque yo sé Que este factor Yo no lo puedo alterar Ajá Y no me daría Acá una cabecita Opuesta a la normal Porque está Está siempre Determinado Por ese equilibrio De estos dos gradientes Neuralizante Y mesodermalizante Ajá Incluso Estos gradientes Van a ser muy importantes Establecieron ahorita Como consecuencia De los movimientos Morfogenéticos Pero cuando revisemos Organogénesis Vamos a observar Como ellos Estos dos gradientes Son los responsables De ubicarme Anatómicamente El desarrollo De los órganos Cerebro Nada más va a estar En la región cefálica No puede estar En la región caudal Porque ahí no hay factor Ajá Vamos a observar La secuencia De todos los órganos Como la conocemos Anatómicamente Está determinada Por estos gradientes Animalizante Y vegetalizante Y siempre están En equilibrio Entonces de acuerdo Con ello Vamos a observar Cómo significativamente Pues tenemos Un embrión Ya más complejo Complejo En el sentido De la información Que tiene Entonces ahorita Yo tengo Estos gradientes Que se me establecieron De la región cefálica A la región caudal De la región caudal A la región cefálica Y ellos son los que van A regir el desarrollo De órganos Posteriormente Ajá Entonces en el momento En que nosotros Adicionamos Un Un inductor primario Así como lo hemos Estado haciendo En el caso De la De la gástula Temprana De anfibio A la cual Le introducimos En el blastocele Un inductor primario Ajá ¿Qué es lo que estamos Haciendo? Pues estamos Introduciendo Este factor Sote Pero como Por los movimientos Queda acá Ventral Entonces me desarrollaría Neural aquí Dorsal y neural acá Ventral Ajá Y tengo Armónicamente Estos gradientes Pero los tengo Duplicados Por eso es que Me da Dos larvas unidas Ventralmente ¿De acuerdo? Entonces de acuerdo Con ello Esto nos guía Siempre Cómo Qué estructuras Se van a desarrollar Ajá Y ahí lo tenemos Y se nos estableció Ahorita como consecuencia De los movimientos Mococométicos Y ellos van a estar Presentes Para el momento En que se lleve El desarrollo De los órganos Y característicamente Se van a dar cuenta El desarrollo De órganos Empieza de la región Cefálica A la región Caudal Ajá Vamos a trabajar Con el desarrollo De extremidades Después se van a desarrollar Primero Las extremidades Superiores Y posteriormente Las posteriores Ajá Entonces de acuerdo Con ello Pues sí tenemos Que tomar Diferentes Elementos ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Esto es súper Ajá Mire Algo importante Yo tengo una gástula Una gástula Temprana Apenas va a iniciar Sus movimientos Morfogenéticos Para cuando ella Inicie movimientos Morfogenéticos Va a establecer Estos gradientes Si yo Le adiciono Por ejemplo Un Un inductor Primario De otra gástula Temprana De anfibio Pero lo corto Transversalmente Y al único Que implanto Es a la precordal Hace un momentito Ese ejercicio Se hizo Y me dijeron Que daba una larva Con dos regiones Cefálicas ¿Por qué da? Porque estoy poniendo La precordal ¿Y qué tiene la precordal? Pues estoy incrementando Aquí nada más Esta partecita Por eso es que me da Dos regiones Cefálicas Ajá Pero cuando yo Implanto A todo el inductor ¿Qué hago? Pues tengo todo esto Pero duplicado ¿De acuerdo? Por eso me da Dos larvas unidas Ventralmente Ajá Entonces de acuerdo Con ello Observemos Entonces vamos a Ya tienen todos Los elementos Ahora sí ¿De acuerdo? Entonces veamos Aquí tengo Una Para que no haya Problema Entonces tengo Una gástula Temprana Y tengo Otra A la cual Le voy a implantar A esta gástula Temprana Le voy a cortar El labio dorsal Del blastoporo Dijimos que cuando Decimos cortar El labio dorsal Del blastoporo Significa que estamos Cortando a precordal Inotocorda Que es el inductor Primario Ajá Entonces de acuerdo Con ello Observemos Este labio dorsal Del blastoporo Lo cortamos Y lo implantamos En el blasto Sele de la gástula Temprana O de anfibio Amfibio Amfibio No hay problema Pero Ya saben El sitio Donde se implanta Entonces ahí No hay problema Y dejamos Que continúe El desarrollo Esta gástula O espet Va a Iniciar Sus movimientos Morfogenéticos Y va a permitir Que a través De sus movimientos Morfogenéticos Este implante Se vaya desplazando Para que vaya Interactuando Con el tejido Competente Ajá Al finalizar La gástulación La organogénesis Me va a dar Dos larvas Unidas Ventralmente ¿Por qué? Porque aquí tenemos Un inductor Propio De esta gástula O espet Pero le estoy Implantando Todo un inductor Era lo que yo les decía Aquí que estoy poniendo Pues voy a tener Otros Dos Voy a tener En ese embrión El gradiente Propio De esa gástula Pero yo le estoy Poniendo acá Otro gradientote ¿De acuerdo? Entonces de acuerdo Con ello Vamos a observar Cómo me va a dar Dos larvas Unidas Ventralmente Dijimos Que el inductor Primario Era el único Que podía Desarrollarme Un Armónicamente Un Un embrión Y si aquí Tenemos dos El propio Más el que estamos Implantando Pues me va a generar Dos larvas Unidas Ventralmente ¿De acuerdo? Y característicamente La larva De mayor tamaño Corresponde a la propia A la de La gástula O espet Y la secundaria Que se formó Corresponde a esta Entonces de acuerdo Con ello Ese es uno Para que ya vean Cómo se Se va a llevar a cabo Pero empezamos Con ejercicios Y ahora sí Ponemos Se manifiesto Todos los Elementos Vamos a tomar El labio dorsal De una gástula Temprana De anfibio Lo corto Corto El labio dorsal Aquí lo tengo A ese labio dorsal Lo voy a dividir Sagitalmente Y voy a tomar La porción Del lado Izquierdo La voy a someter A vapor Y luego La implanto En la gástula Temprana De anfibio Que me da Como resultado Considerando Todos los elementos Que hicimos Que me daría Como resultado Profesora ¿Podría repetir En qué medio Lo puso? Le estoy poniendo En un medio Al cual Le aplicamos Vapor A las dos Cuartos Que se cortó Se le aplicaba No Nada más Yo estoy nada más Con la izquierda Ahorita les dije Tomo la izquierda Y esa le aplico Vapor Durante 30 segundos Y luego Lo implanto En el blasto Se le da La gástula Temprana Que me da Como resultado A ver va ¿Quién va Primero? Estaban los dos Y ahora nadie A ver Minerva Adrián A ver ¿Quién de los dos? Minerva Bueno No sé Pero creo que Solo se desarrollarían Las estructuras Encefálicas A ver La gástula Que es la huésped Ella me va a desarrollar Una larva completa Porque tiene todo Su inductor ¿Qué me va a desarrollar Esta otra porción Aquí? Para que me dé Una larva ¿Con qué? ¿Con dos cabezas? Ajá ¿Por qué? Oiga Muy bien A ver ¿Por qué? Vámonos Con las cinco Características Del inductor Con eso Lo saca ¿Por qué me da Ese resultado? Por la regionalización Que tiene el inductor Primario De acuerdo Me da Esa segunda Cabecita Porque tiene capacidad Regulativa El inductor Primario Otra ¿Por qué no me desarrolló Una larva completa? Segunda Una secundaria ¿Por la cuarta regla De especificidad De especificidad Del inductor Primario? ¿Cuál es? La cuarta Pero no Aquí estamos trabajando Con anfibio Amfibio Entonces ahí No va Otra ¿Cuál sería? Porque la proteína De Mesodermalizante Es termoabina Y como estamos Metiendo vapor Se desnaturaliza Se desnaturaliza Y la neuralizante Es termoestable Termoestable Por eso es que me da Como resultado Una segunda Cabecita Nada más No me da El cuerpecito Completo Ajá De acuerdo Si se fijan Si ustedes tienen Las cinco características Con eso Pueden ir Llevándola a cabo Ahorita Usted me Me decía Una de La cuarta Característica Que era De especificidad Aquí no Entra Porque estamos Trabajando Con la misma Especie ¿De acuerdo? Entonces ahí No A ver Pero me quedaba La porción Del inductor Primario Del lado Derecho A esa En el momento Que lo corté Ella lo Implantó Aquí en el Blastoceles De esta gástula Temprana ¿Qué me da Como resultado? Dos larvas Unidas Dentro ¿Por qué? Porque tiene Los dos Las dos Proteínas Neuralizante Y mesotermalizante Ajá Porque me da Dos larvas Y nada más Usé una parte Del inductor Porque Por la regularización Del inductor Primario Porque tiene Capacidad Regulativa ¿De acuerdo? Muy bien Ahorita viene Otra característica Más Mire Fíjense Vamos muy bien Fíjense Qué extraordinario Fíjense Ahora Esta Corto El labio Dorsal De una gástula Temprana De anfibio Estoy Misma Especie Ajá Y Al cortar Ese labio Dorsal De la Blástula Temprana De anfibio Ahora Lo divido Transversalmente No sagitalmente Como el anterior El anterior Lo dividí Sagitalmente Ahora No Ahora Lo divido Transversalmente Si lo divido Transversalmente Que estoy Separando Precordal De notocorda ¿De acuerdo? Bueno Cada una De esas porciones La someto A vapor Durante 30 segundos Y luego La implanto En una gástula Temprana Este inferior También La implanto En una gástula Temprana Que me da La primera Y luego Que me da La segunda Y ahí Viene otra Característica Del inductor En la primera No se Forma la larva Porque como Se sometió A vapor Se desnaturalizó La proteína Dermo Mesodermalizante Y en la segunda Solo se Solo se Formaría La cabeza De la larva Entonces ¿Me daría Como resultado Final? Una larva Con dos cabezas Una larva Con dos cabezas ¿Por qué? Considerando Las cinco Características Ah y Toda le faltaba Decirme ¿Por qué Si esta La mantuve En vapor? Da una larva Con dos cabezas ¿Por qué? Considerando Las características Del inductor ¿Por qué? Porque Aunque Este En vapor Es Termo Estable Entonces No afecta El vapor ¿Qué proteína Es termo Estable? La neural Muy bien Sí Es termo Estable Por eso Me desarrolla Una segunda Cabecita ¿Qué otra Propiedad Del inductor Se manifiesta Aquí? ¿Qué tiene Información Regionalizada? Regionalizada Regionalizada Muy bien Ajá Entonces aquí Se demuestra Esa Regionalización Y de acuerdo Con ello Si ustedes se fijan Nada más Es ir viendo Las Las condiciones En que se mantiene De acuerdo Veamos Este otro Podemos Llevar a cabo El El Transplante También En el caso De Aves Pero en ellos Es más Difícil ¿Por qué? Porque sabemos Que la gástula Temprana Tienen En el Epiblasto Lo que es La línea Primitiva Estructura Que sirve Para que se puedan Llevar a cabo Los movimientos Morfogenéticos Entonces de acuerdo Con ello Cuando Mencionamos Que en el caso De Por ejemplo De Aves Y mamíferos Vamos a cortar El labio dorsal Del blastoporo Lo que cortamos Es esta región Y lo que tiene Aquí en esta porción Superior De la línea Primitiva Es Precordal Y notocorda Que es el inductor Tanto en mamíferos Como en ave Ajá Y si no Pues lo comprobamos Entonces Tiene una Gástula Temprana Y le van a implantar Lo que es el inductor Primario De otra Gástula De ave Se lo ponen Paralelamente Y pues se ve Que me va a inducir Dos embrioncitos Paralelos Entonces Efectivamente Este es el inductor Entonces No hay problema De acuerdo con ello Ello lo podemos Utilizar Para empezar A trabajar Con Genoinductores Que usemos El Inductor De ave De mamífero De reptil De pez Y que Se lo implantemos En el En el Blastocelio Y una gástula Temprana De anfibio Ajá Entonces Observemos Aquí lo tengo Tengo Este Labio dorsal Del blastoporo En este caso Este labio dorsal Del blastoporo Lo que vamos a hacer En primer lugar Es cortarlo Y yo sé que estoy Cortando Precordal Inotocordes Es el inductor Primario De ave Y lo voy a implantar En el blastocele De una gástula Temprana Que me daría Como resultado Este apenas Es una Arba normal Porque por la No especificidad No tiene Especificidad Ajá No tiene Por lo tanto Si tuviera Especificidad Si la tuviera No me Induciría Nada Pero no la tiene Le puedo poner Del organismo Que se Y me va a Inducir Porque no Tiene Especificidad Por lo tanto Si aquí Pongo de ave En anfibio Que me daría Como resultado Cristian ¿Qué me daría Como resultado? Proja ¿Podría ser Un desarrollo Normal? ¿Una sola larva? Sí, ¿no? ¿Por qué, oiga? Mi compañera En el chat Dice que dos larvas ¿Quién es, oiga? Creo que es Ingrid Ajá Sí, es Ingrid Claro, dos larvas ¿Por qué, oiga? ¿Se fijan? Son resultados Diferentes Ingrid Está diciendo Que da dos larvas Por ahí Otra compañera Decía que Una El compañero Dice que ¿Qué? Ya tenemos Otra Uno Pero Ya me arrepentí Si eran dos ¿Sí? Ah, muy bien ¿Cuál apoya? ¿Una o dos? Dos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Adrián? Azucena ¿Por qué? Y son doce ¿Por qué? ¿Por qué? Blanca ¿Por qué dos? 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 Porque si no voy a llegar a Diego Eduardo Jimena ¿Por qué dos? ¿Por qué dos? Ingrid Ingrid ¿Por qué dos? Yo digo que serían dos larvas Porque se le está duplicando Las proteínas Mesodermalizante Y neuralizante Y le da dos larvas Unidas Ventralmente ¿Por qué? ¿Por qué da dos larvas Si estamos usando Un inductor De ave Estamos implantando Un inductor De ave ¿Por qué me genera La segunda larva? No hay especificidad ¿Por qué? Porque el inductor ¿Qué? No es específico O sea, no tiene especificidad No tiene especificidad Muy bien Por eso Me da dos larvas ¿No? Que es inductor Induce Pero el tejido No se integra al huésped Esto es El tejido De De este anfibio No se va a integrar Al tejido De este huésped No se integra Ajá ¿Por qué no se integra? Monológicamente No se puede integrar Pues son clases Totalmente Separadas ¿De acuerdo? Entonces Induce Pero no se integra ¿Por qué me da Dos larvas? Porque el inductor No tiene Especificidad Ajá Y me estaría dando Dos larvas Unidas Lo que es de De acuerdo De una gástula De ave Y lo Introduzco En el blastocele De una gástula Temprana De anfibio Pero ahora Tengo otro Corto Fíjense lo que digo Corto El geno Inductor De ave Es lo mismo Que si yo digo Corto El labio Dorsal Del blastoporo De ave Es lo mismo Porque dijimos Que el geno Inductor Este es un geno Inductor Porque lo voy a implantar En anfibio Y ella es Ave ¿De acuerdo? Entonces corto El geno Inductor De ave Que estoy cortando Precordal Y no tocordal La someto A vapor Y luego lo Implanto En el Blastocele De una gástula Temprana Que me da Como resultado Una larva Con dos cabezas ¿Por qué? Porque como Lo sometimos A vapor Este La proteína Dermo Dermo Acotima La proteína ¿Qué? Mesodermalizante Este Se desnaturaliza Ajá Y solo tendríamos La proteína Neuralizante Que es la que va A desarrollar Las estructuras Cefálicas De acuerdo Pero ¿Y eso ¿Qué me demuestra? Que también El factor No tiene Especificidad Ándele También Porque estamos Utilizando Un geno Inductor ¿Qué otra Característica Me demuestra? Que no Que no Toda la información A todo Lo largo ¿Cómo se le llama Esa característica? Regularización No No Regionalización Tiene Información Regionalizada ¿Listos? ¿Listos? ¿De acuerdo? Muy bien Bueno Veamos esta Ahora va Yo puedo plantear un ejercicio para cada uno de ustedes Y que todos me den el mismo resultado Entonces Por ejemplo Vamos a observar Tengo una gástula temprana de ave Y ahí voy a poner Le voy a implantar un geno inductor de mamífero Para que me lleve a cabo este Un embrión normal ¿Qué le debo de adicionar al geno inductor antes de implantarlo? ¿Qué le podría adicionar de todo lo que ya hemos visto? Para que me dé una larva normal Nada más No me da una segunda Ni una cabecita Ni nada ¿Qué le podría adicionar? Y lo acabamos de ver ahorita Con las características Con todo lo que les expliqué Ahí está ¿Qué le podemos poner a este geno inductor de mamífero antes de implantarlo? Para que me dé un desarrollo De una sola larvita ¿Qué quiere decir que estoy inhibiendo este geno inductor? ¿Qué le puedo poner? ¿Qué le pondría? Podríamos ponerle tripticina ¿Ponerle qué? Tripsina ¿Perdón? Claro ¿Qué estoy haciendo? Desnaturalizando toda la proteína inductora Se lo implanto Entonces aquí A este geno inductor de mamífero le pongo tripsina Y en ese momento lo implanto Al ponerlo ahí Pues ya no lleva la proteína inductora Entonces ¿Qué me da? Pues nada más la larva propia de esta gástrola huésped Me desarrollaría una larvita normal Ahora veamos este caso En este voy a tomar el geno inductor de PES Y lo voy a implantar en el blastocele de una gástrola temprana de anfibio Y voy a observar Esta gástrola va a continuar con sus movimientos morfogenéticos Y me va a dar como resultado Y ya está ventralmente bien interactuando con el ectodermo Entonces esta Pues aquí la precordal y notocordal van interactuando con el ectodermo Y me van a llevar a cabo la inducción primaria Para que me transforme ese ectodermo en neural Y posteriormente la neural da una placa neural Pues voy a tener dos placas Una plaquita en la parte dorsal que fue generada por esta gástrola Y otra ventralmente porque fue inducida por este geno inductor que puse Me daría como resultado dos larvas unidas ventralmente Considerando las características del inductor ¿A qué se debe ese resultado? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ay, sí, estaban muy bien ¿Cómo creen? ¿Por qué tengo este resultado? Si estoy implantando un geno inductor de pez Estaba más complejo este Está más complicado que este ¿Por qué el geno inductor de pez no tiene especificidad? Porque no tiene especificidad Induce, pero el tejido no se integra Listos, cuando es un geno inductor tiene que decir siempre eso Ajá Debido a que el inductor no tiene especificidad Por eso me puede inducir la segunda larva ¿De acuerdo? Y aquí vemos Esta que corresponde a la huésped Aquí tengo más concentrado el factor neuralizante Por eso siempre me va a estar dando las cabecitas en la misma posición Y las caudas en la misma posición Nunca puede venir contrario Porque ya establecido por esa gástrola huésped Ya está establecido esos dos gradientotes Ya no los podemos modificar Podemos modificar a ellos Incrementando, por ejemplo, una porción cefálica O de la cauda Ahí sí podíamos incrementar Pero nunca vamos a poder llevar a cabo el desarrollo de las dos larvas Pero con la cabecita del lado opuesto a la gástrola huésped Jamás ¿Por qué? Porque ya tenemos esos gradientes ahí establecidos Y eso no nos va a permitir que en la región cefálica Se lleve a cabo donde está más concentrado Lo que sería la proteína mesodermalizante Ajá Entonces, de acuerdo con ello Creo que no hay problema De acuerdo con ello Y bueno, considerando Creo que tienen alguna duda Si no saben qué hacemos Vamos a Les voy a dejar problemas Pongo la lista de todos los problemas Pero la uno corresponde al equipo uno La dos, al dos, la tres ¿De acuerdo? Entonces, para que vean todos los ejercicios completos No nada más unos Uno que es el de ustedes Entonces, pongo la lista completa Y el número correspondiente al ejercicio le corresponde a un equipo Ajá Equipo uno, equipo dos, equipo tres, equipo cuatro, equipo cinco Lo resuelven por equipo Pero no nada más se van a concentrar en un ejercicio Me checan todos Va interacción núcleo citoplasma e inducción embrionaria primaria ¿De acuerdo? Entonces, ahorita vamos a ver Ahí les pongo todas las variables que puede haber Ajá De esa forma Por ejemplo, algo importante Si yo corto el labio dorsal de una gástula tardía Tardía Y se lo implanto a una gástula temprana de anfibio ¿Qué me daría como resultado? Gástula tardía de anfibio Le corto el labio dorsal del blastoporo Y se lo implanto en el blastocele a una gástula temprana ¿Qué me daría como resultado? Una larva con estructuras espinocaudales ¿Una larva con qué? Con estructuras espinocaudales Con dos caudas ¿De acuerdo? Sí Entonces sería una larva con dos caudas Ajá ¿Por qué? Oiga Considerando las cinco características Por... Por este... Bueno, primero la proteína, ¿no? Este... Como cortamos el labio dorsal Ajá De una gástula tardía Sí Esto lo obtenemos el... La proteína mesodermalizante Muy bien De acuerdo ¿Y luego? Este también por la... Regionalización Ajá Por la información regionalizada Ajá Muy bien De acuerdo Ajá Está muy bien Muy bien Bueno Pero ya sabemos mucho sobre el inductor primario Pero todavía nos falta saber Ahorita sabemos que el inductor primario ejerce su efecto inductor A través de una proteína que tiene la capacidad de difundir Y llegar al tejido competente Que sería el ectoderma Y de esa forma llevar a cabo la inducción ¿De acuerdo? Entonces de acuerdo con ello observamos Vamos a ver ahora cuál es el camino Cuál es el camino que sigue cuando llega al tejido competente Esa proteína inductora Para ello Mire, lo tengo aquí Se plantea el siguiente experimento Ajá Entonces tengo Una célula inductora Que puede ser de precordal o de notocorda ¿De acuerdo? Y tengo una célula competente que es el ectodermo Ella va a sufrir la inducción por parte de la proteína Que sintetiza esta célula inductora Ajá Entonces de acuerdo con ello Se dice Bueno, ahora ya sabemos Que el inductor trabaja a través de proteínas Dos tipos de proteína La proteína neuralizante y la proteína mesodermalizante Y que ellas son las que llegan al tejido competente Para efectuar la inducción Entonces veamos cómo está planteado Resulta que si esta es una célula del inductor Entonces ella está sintetizando lo que es la proteína inductora Pero esa proteína inductora tiene la capacidad de difundir Y llegar al tejido competente Entonces cuando llega al tejido competente Vamos a observar Ellos proponen dos vías que siga en ese tejido competente Una es que la proteína llegue y desenmascare Algún factor que ya está aquí almacenado en el citoplasma Y que al desenmascararlo o activarlo En ese momento empiece la síntesis de proteínas Para llevar a cabo la diferenciación Esa es la primera Si se refiere a este ¿Qué factor hay aquí en el citoplasma Que puede ser desenmascarado por esa proteína Y que se pueda llevar a cabo la síntesis de proteína? ¿Cómo qué factor? Eso lo almacenado en vitelogénesis Acuérdense del listadito de vitelogénesis nada más No de pre De vitelogénesis ¿Qué se sintetizó? Que se almacenó Y que puede ahorita desenmascararse o activarse Para que empiece a participar en la síntesis de proteínas ¿Qué podría ser? ¿Renía mensajero? ¿Cómo está almacenado? ¿Cómo informó somos? Ajá Como informó somos Ese puede ser, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí El RNA mensajero como informa somos Y puede desbloquearlo Esto es Quitarle la proteína para que pueda Ahora ser activo Entonces ya tenemos el RNA aquí Pero proponen otra vía Hay dos grupos Uno propone que sea esta vía 1 Y otro propone que no Que la proteína a su efecto Lo lleve a cabo a nivel de núcleo Entonces cuando llega Va a activar a genes Que se van a llevar a cabo O sea, al activarse empieza la síntesis de RNAs Que pasan al nivel de citoplasma Forman los polisomas Y empieza la síntesis de proteínas Entonces están propuestas las dos vías Entonces vamos a saber cuál es la vía correcta Que sigue esa proteína inductora En el tejido competente Para ello Se observa lo siguiente Entonces ya tenemos la proteína inductora Y vamos a ver cuál de las dos vías sigue A esta célula La vamos a poner en un medio Al cual le adicionamos actinomicina D Y resulta que cuando le adicionamos La actinomicina D Esta célula No se transforma en neural No sufre la inducción embrionaria ¿Qué vía es la correcta? La vía 1 ¿La 1? ¿Quién me dice que la vía 1? La vía 1 ¿Quién es usted Oiga? Diego Ah, muy bien ¿Qué dicen los demás? Diego ¿Qué dicen los demás? Y también pienso eso ¿También dice que la 1? ¿También pienso eso? La 1 Ajá Luis, ¿qué piensa usted? A lo mejor Luis no está Porque no sé por qué Faltaron muchísimos ahora Puso en el chat Que la primera Ah, que la primera Sí Luis dice que la primera De acuerdo Citlaly, ¿qué dice usted? ¿Qué dice usted? Todos Apoyan la primera Blanca Jesús Apoya la primera Laura 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 Bueno La primera Ajá ¿Por qué? Porque como usamos Actinomicina D Que inhibe la síntesis De RNA Ajá Pues en la segunda vía No va a ser posible Porque necesitamos Por eso A ver A ver Yo le dije Mire Y muy bien Lo está Llevando a cabo Les dije Si le ponemos Actinomicina D Ya no se lleva a cabo La inducción No se transforma En neural Por eso les digo No se transforma Entonces ¿Cuál es la vía? ¿Es la correcta? La primera Sí Si fuera la primera Aún con el inhibidor Me daría la inducción Pero no me la da Le digo Que no me da La inducción Cuando yo le pongo Actinomicina No me la da Por lo tanto ¿Cuál es la vía? ¿La primera O la segunda? ¿Cómo cree? A ver Si yo le pongo Actinomicina D Si es esta vía Me daría La inducción Pero el resultado Fue que no me la indujo Ajá Por lo tanto Esta se descarta La vía una No puede ser Porque con el inhibidor Para síntesis de RNA Esta se manifestaría Porque ya está ahí Pero resulta Que no me lo da No me da la inducción No se transforma Ese ectodermo En neural No me lleva La inducción primaria No me lleva Es que no se escuchó Ahorita ya se escucha Gracias Sí Yo ahora Le repito todo Si fuera la primera Aún con el inhibidor Tendría Que llevarse a cabo La inducción Porque ya está El RNA Ahí almacenado Si yo le pongo El inhibidor Ya no me Ya no me sintetiza Nada Porque ya Él está ahí Entonces Observo que No se lleva a cabo La inducción ¿Qué quiere decir? La primera No Porque si no Sí me la daría Porque ahí está Ya el RNA Se dice que es la segunda Porque no se obtiene El RNA Para la síntesis De proteínas Que pueda transformar De ectodermo A neural Por lo tanto Es la segunda Vía Porque si yo le pongo Un inhibidor Para RNA No me lleva a cabo La inducción Ajá Entonces por eso Es la segunda No puede ser la primera Porque en esa A pesar con el inhibidor Ahí ya estaba el RNA Y me daría la inducción Pero yo les dije El resultado Es que no me induce Ajá No tengo la inducción Ajá Entonces ¿Es la primera vía? No Es la segunda Porque me está inhibiendo La síntesis de RNA Para que pasen a citoplasma Y empiecen la síntesis De proteínas Para que esta célula Empiece a transformarse De ectodermo A neural Se está llevando a cabo La síntesis ¿De acuerdo? Entonces la correcta Es la segunda vía No la primera Ajá Entonces si es la segunda Ahora lo que nos falta Es saber Bueno Y esa proteína Cuando está en el núcleo ¿Qué hace? Ajá Entonces ahora Nos vamos Con esta segunda Que es la adecuada Sabemos que esa es Porque si yo le pongo Actinomicina Que me inhiba síntesis De RNA Esta célula Ya no se va a transformar En neural Pero si fuera la primera Con el inhibidor Con la actinomicina Él ya está ahí Sintetizado Y se manifestaría Pero no se manifiesta Lo que quiere decir Que es la segunda Ajá Y si es la segunda Ahora tenemos más problemas Porque ahora hay que ver Bueno Y qué pasa aquí Cuando entra al núcleo Ajá Cómo es que va a ejercer Su efecto ahí A nivel de núcleo Y para ello Vamos a ver ahora Nuclearmente Qué es lo que va a pasar Con esa proteína Cuando entra al núcleo Porque es la vía Adecuada A través de la cual Ejerce su efecto Inductor La proteína De acuerdo Entonces de acuerdo Con ello Le revisan Les mando problemas Es de interacción Núcleo-citoplasma Y de Inducción embrionaria Ajá Y continuamos Para la próxima clase Con lo que sería Qué pasa A nivel Con esa proteína Qué pasa Cuando se Llega A nivel de núcleo Cómo va a ejercer Su efecto ahí Para que Se sinteticen RNA ¿Qué va a hacer Con el genoma Que está ahí? Ajá Entonces Eso vamos a ver Y bueno Pues hay varias teorías Vamos a observar Cuál es la más aceptada Pero Es hasta histórico Cuando uno lleva a cabo Esta revisión Es una revisión histórica Es bonita En el sentido De cómo Fueron avanzando Conforme Pues Fueron Conociéndose más Y cómo Fue cambiando Porque la primera Ya no Pero La segunda Pues sí Porque ya la segunda No Pero porque la tercera Sí Entonces Cada una de ellas Tiene Pues Explicación De por qué Consideraban Que eso fuera Pero hay una Pero hay una La primera Pues muy sencillita Pero era con la Con la información Que en ese momento Ellos tenían Y de acuerdo con ello Vamos viendo Cómo Paulatinamente Pues fue cambiando Hasta llegar A lo que actualmente Se tiene Entonces De acuerdo con ello Pues ya lo único Que nos falta Sería ese Conocer Qué es lo que pasa A nivel De Del núcleo Cómo es que la proteína Puede ejercer su efecto Ahí para que empiece Esa inducción En el caso Del tejido competente Ajá Entonces De acuerdo con ello Bueno Si no tienen Ninguna pregunta Le dejamos Hasta aquí De acuerdo con ello